Al veces yo no sé por qué la vida es así Tal vez la vida que viví fue muy difícil En la calle hay violencia, pistolas no pizarrones Morritos que quieren graduarse de una escuela sin profesores Apunten en su libreta lo que les vengo a decir No hablo por hablar, esta es la vida que escogí Ponte trucha así y escucha, no escuché, yo fallé Virgencita de Guadalupe, por favor perdóname Los días pasan y pasaban con nada que yo hacer Una mañana me levanté y dije chingue su madre Empecé a jugar con fuego y en la esquina me paré Judicial pasa y pasaba y la droga a esconder Carnalitos en el lobby, desmadre quieren hacer Un toque de marihuana y nos pases de rico pe Un toque de marihuana y nos pases de rico pe En esta realidad si existe la maldad La vida me ha enseñado que hay pocos en que confiar Si tú le das la mano ellos te muerden de más La envidia no es buena, no te quieras igualar Aprende a hacer dinero, nadie te puede parar Hay que vivir la vida porque otra ya no hay Vida mala, vida mala, nunca se va a acabar Haciendo esta música hasta que llegue el final Y su pacto con el diablo, quien se fuera a imaginar De darle yo mi alma y todavía me da na' Vida mala, vida mala, esto nunca se acaba Y ves la vida loca o te lleva la chingada Escucha lo que digo, yo no digo pendejadas Lo vivo y lo he vivido siete días de la semana Esto no es un juego, no te pongas a jugar Escucha los consejos que yo te vengo a dar Respeta a quien te respeta, de alta para empezar Vive tu vida mala, nadie te puede parar Esta es para la gente que siempre me apoya Ace Mafia, vida mala, desde México hasta acá Ace Mafia, vida mala, desde México hasta acá Ace Mafia, vida mala, desde México hasta acá Fierro putos, pónganse listos porque ahí les vamos Les vamos a caer, échale No me voy a poner perrollando bien locote Bien prendido sin agote, marihuana pa'l rebote Bien fly vaciando botes con mis compas por los bloques Guachando por la tira porque traigo varios trotes No pocos pero locos, un chingo y bien locotes Te metes con nosotros, te hacemos unos hoyotes Atento pa'l peligro, no quiero perder la vida Y antes de que eso suceda, mejor que es culpa la mía Y hago lo que hago, pa' tener buena vida Siempre lo hago a lo grande, quiero estar en la cima Toque sin semilla, una casa con buen clima Botellas de cristal y una ruca en la piscina Pura vida, es el lema de mi clica Enamorados de la feria, adictos a la buena vibra Enamorados de la feria, adictos a la buena vibra Yeah Ace Mafia, vida mala, desde Guerrero Para el Bronx, desde el Bronx hasta México Bronx Bar No 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 Gracias.